Muy buenas, pues voy por aquí a ver si cosechamos cuatro panos ya de panizo Hace un día de calor, también bueno, pero bueno, hace buen día, hace buen día de ciega Esta mañana cuando me he levantado, a la menja de levantarme he empezado a chispear y digo ya verás, pero no, que va Luego se han quitado las nubes y ya salió el sol fuerte cascando y tenemos otro día pero de los buenos hoy Así que pues aquí voy para allá, que viene el camión ahora, me han dicho que ahora después de comer lo traía Y ya pues me he ido a comer, he empezado, he preparado todo esta mañana, he empezado, tengo la torba llena, he empezado ahí a segar Lo he puesto todo a su punto y ya ha empezado a segar y tengo la torba llena Y me ha dicho que ahora vendría, pues me voy para allá y en cuanto esté ahí le vacío y continúo segar Así que pues a ver si quitamos las cuatro panoches que hay Está el tiempo que llueve, que no llueve, que es para acá, que es para allá, que no Aquí no va a llover nada, lo único es por eso, más raneas Algún Algún este dando el follón Una meaja de nube que queda en cuatro gotuchas, pero nada Pero bueno, esperemos que nos deje, no sé si para mañana da que puede venir algo también, muy poco Pero bueno, pues puede ser como hoy, cuatro gotas ya Así que pues Ah pues mira, ya me lo han traído el camión, ya está allí Voy a ver qué dice Bueno, pues vamos a ver si nos ponemos ya en marcha Descargamos lo que tenemos aquí en la máquina A lo mejor se va a escuchar mucho ruido porque ha puesto el aire Pues está la cabina aquí cerrada y tiene muchas temperaturas, se ha puesto a tope hasta que la enfríe Cerra la escalera que se me se olvida, se me ve olvidado Pues está ahí el móvil pero no, no va muy bien, no Se mueve bastante No me gusta como queda No me gusta como queda A ver, que lo cojan aquí porque no me gusta como va a ir Me voy para atrás, voy a sacar el tubo He hecho primero todos los cabos y todo eso, todas las cabeceras Ya lo tenemos aquí Para que pongan el camión aquí en la orilla Y entonces desde aquí poderle vaciar Lo primero que queda es un puñado ceba Es lo último que he cosecho Y ahora ya empieza ahí a caer el maíz No sé si se ve aquí, está la torva llena Es que es por esa quera sale, tiene mucho polvo negro Se ha puesto, cuando he bajado antes ahí me ha agarrado la farandilla Me se han puesto las manos negras No sé, no sé, será tizón de ese Vamos a ver si le tiramos esta tarde y le metemos mano Bueno, pues ya hemos descargado Vamos a ver si Si llenamos otra torba Vamos aquí marchando Todos los cacharros Y a ver si puedo Yo solo Grabar algo Esta tarde no tengo No tengo ayuda Decir que ya como Decía en algunos de los vídeos Que hice Que está bastante alto Mirad aquí que calva hay De los jabalíes Es cuando se nos cuelan Mirad Ahí entró alguna madre con crías Tuvo que hacer algo y empezaba ya a tirarle Para que coma Mirad A ver si quitamos todo este temprano Y ya el otro Pues ya se pondrá El otro está muy verde aún Este le falta Tres o cuatro meses Para ponerse Ya no sé si ve ahí Que polvarea más negra tiene Ahí había otro rodalillo de De los jabalíes No está tumbado No está en el suelo Ni nada de eso Aquí cruzamos El mango Ahora después echaré Una a cada lado De donde está la tubería Que enchufamos Todas las mangueras Que le echo Una por un lado Y otra por otro Para que se quede luego Eso ahí Bien recto Porque si no A ver si es muy estrecho Y eso que no lo hago Echando una a cada lado Pues Pues levanto Y cruzo Y bajo en el otro lado Y salgo sembrando Pero la cosa Es que no se quedan Todas las puntas iguales Así se queda más Más igualado Se queda todo recto Y cuando Llego a la primera línea Pues levanto Y digamos Que no solapo tanto Y cosas de esas Y ya está Y esto es Así a poco a poco Hasta que Entonces El más tardío Que está súper verde aún Aquí mirad Aquí hago Vamos Los que lo hacen Lo saben Hago más anchura Cuando Y ahí pues he venido Entonces Tiro hacia atrás Dos veces más La que traigo Unas tres pasas Va a hacerla Va a irme Le voy tirando a cuchillo Va a irme Metiendo sin tirar O tirar el menos posible Claro Mirad Y aquí cuando te metes Que alguna se va tumbando Para la pillamos a la contra Y no sé Ahí se ve La puntera Las va levantando No veis Las que hay ahí a contar Pues las va levantando Digamos que No digamos No Que es así Se la recoge Vamos Ahora pues ya no le tomo La humedad Se la tomé antes Y tenía pensado Dejarlo un par de semanas O por ahí Pero se han pasado Por lo menos cuatro Está uno liado Siempre para que ir para allá Y vamos Creo que no Que no tenga Si tiene alguna ya Que sea lo que Lo que Dios quiera Pero vamos Que creo que no De la manera que lo veo Está bastante lejos Esa es la otra pieza que hay Otro lado Otro bancarle Que es largo Este como más cuadrado Digamos Ese es Estrecho Es largo Y aquí daré Pues como llevo Cinco hileras Pues tres pasadas Para tener luego hueco Y no Si no atrás Con la cola Tocaría Y si llevara el picador Subido No tocaría Pero si no Si me toca Con tres pasadas Ya no me toca Aquí he hecho Antes lo mismo No sé si veis aquí Que está más ancho Y allí Lo he Lo he sacado Para Para tener lado Para dar la vuelta Claro Para irme echando Lo que es la orilla Aquí pues esto No es como Finca grande Porque como son Trozos pequeños Pues eso Tienen más cornereos De estar sacando Corneros Y todo eso Cornijales Como le queramos llamar Yo con una mano Pues Pues también Pero bueno Por hacer un vídeo A ver si se ve Como ha entrado la contra Si se vuelca alguna Hacia adelante Cuando le hemos apretado Ahí un poco Pues Ahora la contra Las pesca Y las sube Para arriba Esta mañana No he hecho nada Porque ya Entre que he venido He puesto el cabezal Me he traído la máquina He puesto el cabezal Me están engrasando Todas las cadenas Y Y ya pues He ajustado Cribas Lo he hecho todo Y Y ya pues Me he puesto a sacar Lo que es Todos los cabos Para dejar ahí El camión Y ya no he hecho nada Digamos que hemos empezado Al revés El vídeo Hubiera sido Empezar primero A cosetear Y después vaciar Y hemos empezado Haciendo Este es el pasillo Que os digo Que ahí se ve Entonces ahora tengo Una a cada lado Que la echaré Ahora después Ya ahora Haciendo esta Que tengo ya Más anchura Para volverme aquí En los dos extremos Pues ya En la próxima que llegue Hago una hacia arriba Y otra hacia abajo Y ya pues Ahí lo tendría Para tirarle En el mismo sentido Que voy ahora Una para allá Para donde voy Y la otra Para acá A la contra Y hasta que termine La partera completa Así que pues nada Y esto es Aquí voy a ver Si quito Esta parte La de aquí Y ya mañana Me iré Para allá Para el otro lado Para la huerta Que le llamo Que le llamo yo Así que pues Voy a ir dejando Ya este por aquí Y Y nos vemos Nos vemos ya En el próximo vídeo Y ya llegamos Al otro extremo Que es donde está El camión Lo tenemos ahí Y ya como tengo Tres Tres pasadas Yo aquí ya Me doy la vuelta En el Extremo este Y voy haciendo Hacia allá Y hacia acá Y ya tengo Lo que es Tor cabecero Echado Así que venga Pues Como he dicho Nos vemos en el próximo Hasta luego